Ay, eh, 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 ¿cómo es? Na, 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 eh, 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 eh Una malica arriba al que la apetezca, eh Dice... Y es con el boom clap Cuando me siento como el rey en la jungla Camino seguro, no pienso dejarlo nunca Vivo con las ganas de saber a ti, eh Y cuando retumba, con loco mirarte Mi corazón se vislumbra Y la letra se dibujaba desnuda Gracias a ti vivo enamorado de vivir A cada rato se viven momentos mal Todo pasa lento cuando el tiempo no se va Pido que comprendas que tienes la rienda suelta Para ser valiente y darte otra oportunidad Sonría todo al que te cruces Amable, impaciente, no sabes lo que conduces Tienen una vida que no esperan que te noble Pero un buenos días vale más que sea lunes Que cuando brilles por tu ausencia Si alguien pida tu presencia Porque ya has sabido dar amor No sabía de tu existencia Pero quiero que comprendas que ahora no quiero vivir sin vos Es una realidad, estribillos en mis mejillas Caen como lágrimas en forma de cuchillas Piden que me vaya y no me quiero ir todavía Falta por luchar Como crees con el buncla Cuando me siento como el rey en la jungla Camino seguro, no pienso dejarlo nunca Vivo con las ganas de saber a ti Y cuando retumba Solo con mirarte mi corazón se vislumbra Y la letra se dibujaba desnuda Gracias a ti, vivo enamorado de vivir Hablan poco, son los que vienen a verte cuando falla Dímelo, na, 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 na Que yo estoy aquí pa' dártelo ¿Cómo? Na, na, na Y solo dímelo Porque hablan cuando quieren callar Pero no pueden más Porque esto es pa' BDP Que nunca se va a acabar Y solo dímelo Y solo dímelo Si yo cometí un error Falta confianza pa' lo malo Y sobra pa'l amor Y solo pídelo Sabes que puedo dártelo Y si eres mi hermano Vivo con mi breda tranquilo Sigo mi objetivo Con paciencia y con sigilo Pinto cada trazo como si fuera un vinilo Puntos de mi vida que la aguja rebobino Se me rompe el alma si me miro Pero me recuerda seguir estando fundido Entre mi ilusión de niño Y algunos ausidos De lobos que aparentan Querer bien en su destino Yeah Y es con el bungla Cuando me siento como el rey en la jungla Camino seguro No pienso dejarlo nunca Vivo con las ganas de saber a ti Y cuando retumba Solo con mirarte mi corazón se vislumbra Y la letra se dibujaba desnuda Gracias a ti vivo enamorado de vivir Gracias familia Tenía la suerte de mi lado Estando tumbado Toda la noche con un ángel que protege lo que habíamos creado Pero un día nublado Pensaba que lo habíamos logrado Pero se fue con tu olor Y con tu cara y con tu mirada Se fue como ese calor De esas noches frías que me arropaba Se fue todo con tu olor Y con tu cara y con tu mirada Ya se fue todo el dolor Desde que ya no estás no hay nada Cada día se me endurece más el corazón Son etapas que no he pasado un pienso Cada día cambia un poco toda mi visión Para lo malo y para lo bueno Cada vez que yo te miro yo veo un amor Cada vez que tú me miras una bala perdida Cada vez que te sonrío no llega calor Y sin calor yo no puedo sanar No, ya sé que me necesito conmigo No, tengo que seguir mi camino No, 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 no Pero se fue con tu olor Y con tu cara y con tu mirada Se fue como ese calor De esas noches frías que me arropaba Se fue todo con tu olor Y con tu cara y con tu mirada Ya se fue todo el dolor Desde que ya no estás no hay nada El amor es pa' valientes Y yo ando asustado De que venga la siguiente Y no se quede a mi lado Dime que es esta vida que nos ha tocado La que me quiere no la quiero Y la que quiero ha volado Estamos ready pa' siempre Después de tanto te acostumbras y duele Y me levanto una y cinco mil veces Y me caigo pa' sentir como escuece Quiero pensar que esto pasa por algo Aunque la herida siga siendo su efecto Quiero pensar que es para no olvidarlo Pa' aprender a girar pa' que salga recto Pero se fue con color Y con tu cara y con tu mirada Se fue como ese calor De esas noches frías que me arropaba Se fue todo con color Y con tu cara y con tu mirada Ya se fue todo el dolor Desde que ya no estás no hay nada Gracias familia Lo que se fue ya no va a volver Se queda en la mano de Lucifer Da igual lo que quieras Es una carrera que tiene dolor y placer Lo que se fue ya no va a volver Es porque ya no tiene que volver Da igual lo que quieras La vida te espera más fuerte que ayer Nunca quise orar Pero es necesario Caer y levantarse Conocer el barro Evadirme con una copa de lario Y un cigarrito con hierba con varios Y ya que pasa No pasa Por eso es que no avanzan Quieren un Ferrari para vacilar Yo quitar a los míos de tener que pagar fianzas Darles un poquito que hacer Que tringas pa' tener y para comer Que en la Navidad esto vaya bien Que no falte nada sobre el mantel Vamos de paseo en un Mercedes-Benz Con el pie suavito como un siamés Le digo vamos a partir los Rubén Seremos los nómadas del poder Y sé muy bien Que lo malo que he pasado Me ha servido Me ha ayudado para aprender Ahora falta el tiempo Pa' proyectos Y ya sé Que tengo el campo a mi lado Porque nunca ha sido malo Ya lo sé Eso ya lo sé Igual va a estar mal en el quilombo Pues es el alcombo que ganará Ya estamos muy cansados de tocar fondos Y ahora es momento de despegar ¡Papapapapiva! Que esto es otra liga, papá Son dos cuestiones sin caos Sin más, sin más Esta es la movida Música y medicina Pa' los que nos miran patas Vamos rápido como el pajarillo valverde No me cogerán con mi colega No sepan diremos como cólera Pásame el Wistland Que Rubi te lo parte Nunca demasiado tarde Esto es Bucy de parque Pásame el Wistland Que Rubi te lo parte Nunca demasiado tarde Como dice Lo que se fue ya no va a volver Te quedan las manos de Lucifer Te va lo que quieras Es una carrera que tiene dolor y placer Lo que se fue ya no va a volver Es porque ya no tiene que volver La vida te espera más fuerte que ayer Nunca quise llorar Nunca quise llorar Nunca quise llorar